CUBA INFORMACIÓN Es un tema interesante, es un tema de actualidad y en el caso de Cuba pues con más razón teniendo en cuenta lo que es allí la sexualidad, el papel que tiene, el nivel que tiene la importancia que dentro de la sociedad cubana tiene el tema sexual y desde luego como ya desde el primero de enero de 1959 cuando fue la revolución cubana pues se planteó dentro del programa revolucionario de liberación de la mujer y también de todas las personas excluidas y discriminadas pues estaba también el tema de la sexualidad buscando la participación y la justicia social con esa participación sobre todo de la mujer en la construcción de la sociedad nueva y dentro de ello pues bueno ir desmontando esas esas políticas que traían por consecuencia una dependencia de un sector de la sociedad en este caso de la mujer con respecto a la población masculina es decir buscar equidad de género buscar esa justicia y dentro de ello el tema de la sexualidad y la familia es importante destacar lo que significó el trabajo de la Federación de Mujeres Cubana desde los primeros años Federación de Mujeres Cubana que tuvo como presidenta esa extraordinaria combatiente revolucionaria heroína de la República de Cuba Vilma Espín Guilloy pues bien la Federación de Mujeres Cubana trajo son líneas y pautas para progresivamente ir logrando esta esta equidad el empoderamiento de la mujer y teniendo dentro de su cuerpo digamos el tema de la sexualidad y se fueron dando pasos en todos estos años pues poco a poco se fueron creando o diseñando políticas para lograr estos objetivos y por eso es que han ido bueno precursor digamos del del CNSEC que es lo que dirige Mariela Castro ella ha hecho en una entrevista pues un amplio recorrido de todo el tema de la sexualidad de la educación sexual en Cuba hasta los días de hoy el CNSEC es el centro que ella dirige pero antes del CNSEC estaba en se creó en el año por ejemplo en el año 1972 el grupo nacional de trabajo de educación sexual GENTEX dirigido por ese eminente doctor Celestino Álvarez Lajonchere que fue el que se encargó de coordinar y diseñar la instrumentación del programa nacional de educación sexual y propiciar un debate público sobre estos temas es decir que todo esto ha sido un debate vivo en la sociedad cubana un debate participativo donde se han recogido todas las todas las propuestas para ir configurando las políticas que se están aplicando en estos momentos si no es evidente que en Cuba como en otros países el tema de las relaciones entre hombres y mujeres va evolucionando y va progresando según se van analizando discutiendo y comentando diferentes aspectos el tema de la sexualidad ha sido una responsabilidad que ha caído muchas veces en las mujeres y que ha sido abordada desde las asociaciones y los organismos de mujeres en este sentido en Cuba la Federación de Mujeres Cubanas como asociación que agotina al más del 90% de las compañeras cubanas ha desarrollado una serie de de mecanismos y de propuestas que han por un lado han facilitado la incorporación de la mujer pero también estaban muy enfocadas a la responsabilidad única y exclusiva de las mujeres como procreadoras como reproductoras hoy la situación que está viviendo Cuba como en otros lugares es que la sexualidad no está vinculada única y exclusivamente a la reproducción sino a las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres entre hombres y mujeres entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres se han superado igual que en otros lugares esos miedos que ha habido a reconocer que hay una diversidad diferente una diversidad variada y una diversidad rica una diversidad sexual rica y se están planteando toda una serie de medidas políticas que avalen las diferentes muestras de sexualidad se está pasando del tabú de los miedos de los ocultismos al disfrute y al desarrollo pleno de la sexualidad como personas al margen de quien sea nuestra compañera o nuestro compañero yo creo que es importante señalar que de todas maneras si bien es cierto estas tendencias que han manifestado Lázaro y Javi se están dando digamos a nivel de los que piensan en esto yo creo que es también importante resaltar que esta no es una tarea fácil que es una tarea en la que queda harto camino por andar de hecho quienes vean esta mesa de radio por ejemplo van a ver que quienes estamos aquí somos cuatro hombres y hubiese sido lo ideal que las compañeras estén presentes aquí pero de alguna manera esto también es un reflejo de que esto estos temas en los que por ejemplo el CNSEX y la legislación cubana realmente son pioneros también hay que decirlo claramente falta en todo el mundo como ustedes saben este programa precisamente se realiza en un país del primer mundo lo digo esto porque a veces hay tendencias a pensar que en Cuba o en Latinoamérica el problema del machismo es mucho más grande yo siempre suelo decir que en todo lugar se cuecen habas y realmente lo que pasa es que en cada sociedad el machismo se mira de diferentes maneras hay sociedades en las que las cosas son más obvias y hay otras sociedades en las que se maneja asiduamente un doble discurso o el discurso de lo políticamente correcto entonces no sé qué opinas Javi yo quería apuntar que bueno se han se han aplicado progresivamente políticas que han sido refrendadas también por soberanía popular a través de de consultas y un hito importante yo quería mencionar por ejemplo que la Federación de Mujeres Cubanas creó la revista en el año 1962 creó la revista Mujeres con una sección de debate de salud donde introdujeron los temas de salud reproductiva y educación sexual a finales de 60 principios de 70 y de ahí surgió la editorial de la mujer que es responsable de muchos títulos y de como se llama trabajos académicos sobre esto igualmente se aprobó en el año 75 el código de familia considerado de los más avanzados de la época y Cuba fue el primer país en firmar y segundo en ratificar las obligaciones como estado parte en la convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en 1980 Javi nos queda poco tiempo vos querías apuntar algo a ver si es obvio que hay que hacer una interrelación entre lo que son las propuestas políticas que en el caso de Cuba es uno de los países más avanzados en este sentido el desarrollo de las propuestas políticas integradoras está completamente desarrollado evidentemente tiene que seguir avanzando pero estas políticas públicas también tienen que ir acompañadas de las transformaciones que necesitamos desarrollar tanto las mujeres como los hombres es una cuestión de mujeres y de hombres y de respeto mutuo entre las mujeres y los hombres en todos los sitios se cuecen habas y en todas las en todas las casas la cocina tiene la perola dentro entonces esa perola que tenemos dentro de las casas tenemos que articularla con con las propuestas de ley que favorezcan una una libre expresión y disfrute de la sexualidad una un disfrute de la sexualidad respetado y que respete la opción que tenga la persona que tenga y que sea una relación homosexual heterosexual bisexual intersexual que la persona pueda mostrarse cual es es parte de sus derechos es el la sexualidad es uno de los derechos de las personas tenemos que llegar a disfrutar a saber disfrutar de nuestra sexualidad sin sin ser discriminados en ningún momento por ella yo creo que es importante también y con esto cerramos decir que todos los que aspiremos a cambiar esta sociedad no podremos hacerlo si nos sumamos si no nos sumamos a la lucha en contra del patriarcado yo creo que es importante Gracias.